En fin, bueno, había quedado tema de la clase pasada, lookups, que básicamente era que veíamos cómo funcionaba la búsqueda de las variables en los diferentes scopes hasta llegar al último, ¿se acuerdan? Primero arrancaba por la función que estaba más adentro y después si no encontraba la variable declarada en esa función, en ese scope, iba más arriba, si es que esa función estaba abrazada por otra función, o y si en esa tampoco estaba, lo buscaba en el scope global, ¿sí? Y si no encontraba, creaba la variable o generaba un error que si no recuerdo mal era referencia a ropa, pero ahí ya estoy, me entiendo, creo que sí, bueno, avísenme cualquier cosa si no se escucha, bueno, si se escucha abajo o algo, ¿sí? Por fin, gracias. Bueno, dice, ahí vamos por acá, y acá en el libro, ¿no? Lo que dice es que las variables globales también son automáticamente propiedades del objeto global, o sea, de Windows, por lo que es posible referirse a la variable global no directamente por su nombre léxico, o sea, por ejemplo, a, sino como una propiedad del objeto global, que eso ya lo vimos varias veces en ejemplos, ¿sí? Yo puedo declarar acá, por aspecto de especial y todo, y la puedo llamar así, o la puedo llamar, que eso sería de su, la manera léxica, o sea, ¿cómo está escrito ahí? Ah, punto. Y la otra manera es accediendo por el objeto global Windows, ¿sí? Recuerden que solo van a poder acceder a las variables de esta manera, solo si las declaran con var, porque, por ejemplo, boca, de esta manera no existe en el ámbito global, ¿sí? A ver una cosa con stepping, eh, chacarita, ah, sí, no paraba. ¿Pero qué? Bien, bien, solo va, ¿sí? Vamos. Dice, esta técnica permite acceder a una variable global que de otro modo sería inaccesible por estar shadoweada. No sabía cómo carajo traducir esto, así que fue así. Sin embargo, no se puede acceder a las variables no globables que significa esto, que si yo, por ejemplo, tengo, eh, a ver, había una, creo que había acá, no, o estaba en el anterior, a ver, promisito, ¿eh? Dijo Muchito. Había un ejemplo, que no lo quiero escribir mal, por eso lo estoy buscando. Punta el abelisco. Bueno, nada. Básicamente era, no sé, por ejemplo, ¿no? Función sumar AB o Espero estar haciendo bien este ejemplo Espera, nadie está pensando No sé, voy a tirar así Estoy tirando fruta, ¿sí? Ah, claro Bueno, ahí, por ejemplo Este es un ejemplo ¿Por qué? Porque nosotros Esperen, esperen Lo voy a poner acá Console Console.log Si Si yo Llevamos a sumar Va a devolver 3 Porque soy Especial Esperen una cosa Bueno Console.log Claro, está acá A ver ahora Ahí está Bien Nosotros antes Habíamos declarado Antes había declarado Para Para hacer un ejemplo La variable b, ¿no? Que decía Ok Y después Y después La declaré acá ¿Sí? El tema es Como yo la declaré En este scope ¿Sí? O sea, yo No la declaré Porque no le puse bar No le puse led No le puse Eh Perdón Bienvenida a la gente Dani Rod Gracias por el raid El raid Dani Rod Bienvenidos Bienvenides Kiwi Bueno Como yo No es que No la declaré Acá ¿Sí? Lo único que hice O sea, no ¿Por qué no? ¿Por qué no la declaré? Porque no tiene bar No tiene led No tiene con ¿Sí? Entonces B Pertenece a este scope Pero cuando yo Eh Quiero acceder A B Ahora sí Funciona Acá Me cago en el ejemplo Bueno Boque What? Bueno Hoy el ejemplo Funcionaba Básicamente era Que yo antes había Declarado la variable B Y decía boca ¿Sí? Decía boque Y después Yo había hecho Esto ¿Sí? Y Eh Y daba El número 3 ¿Por qué? Porque En este scope La variable Vale 3 Pero si nosotros La buscábamos En el En el ámbito Global Creo que era porque Yo la puse después Ahora lo voy a volver a hacer Pero bueno Eh Espera Lo voy a Voy a hacer Eh Eh Dibala Que se yo Dibala Que se yo Bueno Vamos a poner Diego Diego Y después Voy a Usar la función Sumar Que ya tengo Ah Porque Es un pirotudo Ya me acordé Porque Estoy declarando La primera Y ya se está Declarando La variable global Está bien No importa Acá debería Funcionar Como ¿Ven? Diego Perfecto Y yo Eh Vamos con todo Total Pingui 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 Acá Va a grabar Va a Mostrar en el Console.Low El 3 ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto De shadow ¿Por qué hice Tanto quilombo Para decirlo De shadow Porque una vez Que vos lo tenés En tu scope ¿Sí? En este scope Va a valer 3 Pero en el scope Global Va a valer Diego ¿Sí? Entonces si Nosotros hacemos Así Ahora Se pisa Bueno Anda la puta Buenas Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estoy diciendo un ejemplo Que me estoy volviendo Al alcance ¿Por qué? ¿Por qué hora De Vale 3 Bien Bien Noelia Bien Porque al no declararla Con ninguna palabra Reservada Estaba haciendo La misma estupidez Que antes Que antes Vamos Vamos con la E Miren Ahora debería Funcionar Yo pongo E La declara En el scope Global Y en sumar Si yo uso La E Pero esta vez La declaro Dentro de este scope Compart No me acuerdo Si se pasa El scope Por las nalgas Esperen Ahí dice Y si yo pongo Sumar 1 Coma E Dice 3 Y ahora seguro Se pasa por las nalgas ¿Dele? No Bien Perfecto Ahora si Está respetando El scope Local ¿Si? Porque Al no estar Declarada Con ninguna palabra Reservada Lo que hace Es Esto de que Estábamos hablando El lookup No está declarada Acá O sea Se le asigna Valor acá Genial Pero Estaba declarada En el scope Global ¿Si? En primera instancia Sumar Se queda Con el 3 Pero nosotros Estábamos Diciendo que Valía E Ahora El tema Es que Cuando nosotros Volvíamos A Ejecutar La La Función Sumar Esa E Se pisaba Con 3 Claro que si Justamente eso Pero bueno Para mi es como Un lunes ¿Si? Tengan piedad Bien 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 Esto de la De la clase de pasada Bien 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 Bueno Acá ven Dice No importa Desde donde O como Se invoque Una función Su ámbito Léxico Solo está Definido Por el lugar En el que Se declaró La función ¿Si? O sea Si yo La declaro A ver Función Función Sumar Vamos a hacer Lo mismo Que estaba Antes Si yo La declaro Acá Va a estar Declarada Acá En esta Línea Acá Específicamente Si yo Declaro Esta Función Gritar Función 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 ¿Si? Es exactamente En donde Está Escrita La función Supongamos Que es la Línea 1 Bueno La línea 1 Está Sumar Y no es Que la vamos A encontrar En la línea 50 Va a estar En ese lugar Ahora Se puede Engañar A Al ámbito Léxico Que es lo que Vamos a ver En otro momento Lo que acabas De hacer Me hace Tener miedo De javascript No se usa Mucho Bar ya ¿Verdad? No 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 se usa Pero A ver Por las dudas Para los que recién entran Nosotros estamos leyendo Los libros de You Don't Know How Cripsy En el Constexto Líbero Háganse de cuenta Que esto es una Serie Que es una Una película Que tiene Seis películas ¿Si? Una Six logías Vamos a decirlo No sé cómo Vamos por La número Dos Y en la Número Dos Todavía no Apareció El personaje Let Ni Let Ni Cons Ni Un par De cosas Más Eso se va A ver Creo que En la Película Seis Que es El libro En el Libro De la Película Es Más Cript Seis Y El prisionero Das Cabana Ya les Digo Lo vamos A ver En algún Momento Pero Kyle Simpson El creador De los Libros De You Don't Know Havascript Recién Habla De esto En El libro Seis Si no Recuerdan Que es X Max Script Seis Ambiente ¿Si? Esto es para Los que recién Llegan Nosotros Vamos por El libro De Scope And Closure ¿Si? Lo vamos A ver Y es más Lo hemos Visto En alguna Que otra Cosa A Let Y Cons No lo Estamos Usando Para Respetar Los libros Pero Obviamente Que Hay que Usar Lo que Vienen Los últimos Features ¿Si? Por una Cuestión De que También De performance Para Lenshine Y Etc Etc No sé No sé Que Existe Si es La 6 Es El Código Mestizo Muchas Gracias Si Si es Aleticons Es Lo Recomendado Claro Que Si Obvio Que Si Nosotros Estamos Nada Haciendo De Cuenta Que Ese Personaje Todavía No Apareció En Las Películas Que Buena Entogía Dice Guarda Lastimo Que No Le Pedí A La Película De Harry Potter Esperen Que Hice Cagada Como Siempre Miércoles Acá Está Bueno Acá Dice El Proceso De Búsqueda Del Ámbito Léxico Ahí está Un poquito Se Escucharon A Tengo Igual Si Me Equivo Ustedes De Manera Amorosa Me Corrigen No Hay Problemas Y Si Tienen Alguna Duda Como Esa ¿Por Qué Estás Usando VAR? Pregúntenla Pregúntenla Porque Tiene Tiene Sentido Estoy Loca Pero No En Fin Sigamos Sigamos Con Lo De Lookup Dice El proceso De Búsqueda Para el ámbito Del éxico Solo Se Aplica A Los Identificadores De Primera Clase Che De Ahí En Todos lados El Que Son A, B Y C Es El Ejemplo Que Obviamente Quedó Quedó Tendría Que Haber Robado El Peacito Este De Aquí Tuki 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 Acá Vamos a Llevárnoslo Tuki Tuki Pastear Así se entiende De que Está hablando Willy Si Bien O sea En cuanto a este Ejemplo Si Acá lo que hice que la búsqueda del ámbito léxico sólo se aplica a los identificadores de primera clase, como lo son A, B y C, que en este caso eran variables. Fin. Si tuvieras una referencia a foo.bar, o sea, foo, bar son dos funciones, una adentro de la otra, dice, perdón, se colgó todo, si tuvieras una referencia a foo.bar, vas en un trozo de código, la búsqueda del ámbito léxico se aplicaría para encontrar el identificador foo, pero una vez que localizas esa variable, las reglas de acceso a las propiedades de los objetos toman el relevo para resolver las propiedades bar y bus, respectivamente. Bueno, ok. Estoy tratando de identificar qué es lo que suena tan mal en ese. Vamos a chusmear. Hay una hoja, parece que escopa un cloche. Vamos a chusmear, porque no me gusta que quede así, como un poco rarita cosa, ¿no? Esto es el xycarascope. In the previous, in the previous, in the previous, in the previous, no. Ah, esto ya está. No, está bien. Dice, y fijad, miren, está rar esto. Es esta parte de acá. Y si tienes una referencia Para fu.bar .bas Acá va medio raro En una pieza de código La búsqueda Aplicará para encontrar El identificador fu Estaba bien traducido Siempre igual en lo que es la búsqueda Arranca desde Desde adentro hacia afuera Desde acá Pasa para acá Pasa para acá Que sería el ámbito global Cada uno de estos colores Es un ámbito Este es el global Este es el ámbito de jugo Esto todo naranja Y este azul es el ámbito de bar Recuerden que el ámbito Está delimitado por las llaves Pero bueno, quería grabar eso Porque estaba medio raro en la tecla Bien Quita, espere Bueno, acá hay cosas que vamos a ver Que las mencionas en el libro Pero son malas prácticas Y no hay que ser Pero las vamos a conocer Por si las ven en algún momento Dice Si el ámbito del léxico Se define solo por el lugar En el que se declara una función Lo cual es una decisión totalmente tuya O mía O de montoto Dice ¿Cómo se podría engañar al ámbito del léxico En el momento que se declara la función? O sea, yo esto lo desconocía Completamente Dice Javascript tiene dos mecanismos De este tipo Ambos son igualmente criticados por la comunidad Por la comunidad En general Como malas prácticas Para usar en el código Pero los argumentos típicos En contra de ellos A menudo no tienen en cuenta El punto más importante Engañar al ámbito del léxico Conduce un menor rendimiento ¿Sí? Vamos a ver cuáles son Y acá Yo no sabía que esto existía Así que Nada Aprendiéndolo nuevo ¿Debería saberlo? No sé Dice La función eval ¿Sí? Ahí está Es 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 Tenido Como si Realmente Hubiéramos Escrito El código En ese Punto Del programa ¿Sí? No hay ni que ver Yo acá Vamos a hacer esto Vamos a copiar Aquí Y Mac Que no me cambie a casa No se casa Para nada No hay ventanas disponibles Dice Ay Dios Tengo que ir Para A ver Si esta vez Igual Tenía razón Bien Nosotros acá Lo que hacemos Es Declaramos Una función FU Que va a tener Dos argumentos Y va a esperar Dos parámetros Que se llaman STR Una abreviatura De string Y A Que no sabemos Que corno es Pero A Es un ejemplo Así no nos vamos a preocupar Después declara La variable B Le pone Se le asigna El número 2 Y después Llama a la función FU ¿Sí? Llama a la función FU Y le pasa Un string Como es lo primero Que se pide Y después Un número ¿Sí? Entonces Lo que hace Esto Cuando se llama Es esto Lo que hace Es En ese En ese punto En el que está Declarar Lo que sea Que esté El statement Que esté Acá dentro O sea Este string Esta variable B La va a declarar Acá Entonces De ahora en más Si ustedes ven B Vale 2 Hasta este momento ¿Sí? ¿Por qué? Porque está declarada Acá Y está En el scope global ¿Sí? Pero Hasta este momento Vale 2 Ahora Cuando nosotros Bueno Se vertigo Porque se ve Que ya Está Espera Puedo subir esto Bueno Ahí se ve No No se ve Pero igual se ve Dice Error Del tipo Evalerror Dice Como que se Rehusa A evaluar Un string En javascript Porque es Unsafe O sea No es No es seguro No está permitido En el código En la Ah Es por Chrome Estamos a ver No sabía esto Directive Escribí Resurances Chrome Test Código C Esperen Lo podríamos desactivar Parece Chrome Save Deactivate Ahora Vamos a Arrumpamos el ratito Si Habría que desactivarlo Bueno Ya fue Ni idea En que Un Situación Un ser humano Podría Hacer eso Pero Existía Así que Nada Pero bueno Ven Chrome Ya directamente Tira la bronca Y dice Escuchame Estás haciendo Una estupidez Atómica No Pero bueno Sin tener que andar Toqueteando Todo Piensen Como que Realmente Esto se ejecutó Acá Si Y lo que hizo Fue Redefinir La variable B Para este Scope Y Le ponía Tres No sé Si Esto mismo RunJS Va a decir Lo que lo hago Sin problema Mami Vení A ver Porque Trump Sortiva Tiene razón Porque es algo Que ya No sé Tiene que hacer Pero Ven Claramente RunJS Le importa Tres Cominas Vamos a hacer Para que se vea Más claro A Arrange Y así Se lo pasa Por el quinto Metatarsiano Como me gusta Decir a mi Y lo hace Igual O sea Pisa La variable Perdón No pisa La variable Declara En esta instancia Bar Es B Es Igual a tres Acá Dentro de la función Fuera de la función Obviamente Cuando Javascript Busca Quien tiene este B Que valor Tiene B Va a ser dos Pero bueno Si en las siguientes Líneas de código Después de que se haya Ejecutado EVAL El motor No sabrá Ni le importará Que el código anterior En cuestión En cuestión Fue interpretado Dinámicamente Y por lo tanto Modificó el entorno Del ámbito léxico O sea El entorno Del ámbito léxico Significa Bueno Esto estaba acá Escrito Sin embargo En cuanto al Bar B Igual tres No estaba escrito Dentro de Fue No existía Agarró y lo modificó Si A los A los A los Vuelpes Por eso dicen Que es una mala práctica Porque aparte El motor De javascript No va a poder Hacer Performante Eso Porque no sabe Que existe No sabe Que ya tenía Que haber declarado Una variable B Y zaraz ¿Entiendes? Bien Dice La cadena Bar B Igual tres Es tratada En el momento De la llamada A EVAL Como código Que siempre estuvo Ahí Modificando El ámbito léxico Existente De Fue Haciéndoles Sombra Esto es lo De shadowing Si O tapando A la variable B Que fue declarada En el ámbito Externo Global Dice Cuando se produce La llamada Al console Log Encuentra tanto Como B En el ámbito De Fue Y nunca Encuentra La B Externa Por eso No sigue Haciendo Lookup ¿No? Por eso Imprime 1,3 En lugar De 1,2 Como hubiera sido Normalmente Y lo que dice Cuando se utiliza En un programa Modo estricto Opera En su ámbito En su propio ámbito Léxico Lo que significa Que las declaraciones Realizadas dentro de VAL No modifican realmente El ámbito que lo rodea Acá ¿Cómo se llama? Prom no nos va a dejar Así que lo voy a tirar En En run.js Que no sé si me va a tirar Alguna bronca A ver Bien No Funcionó perfecto ¿Si? ¿Por qué? Porque estamos tratando De Definir En este En la línea 3 La variable A Pero Como estamos usando Un modo estricto Dice Che No A no existe Cuando se está tratando De acceder Acá Con solo ¿Si? Esto no da ningún error Pero cuando se intenta Acceder a A No Hay Un valor definido Para A Termino este pedacito Y ya Hacemos el retrito Porque nos recole Dice Los casos de generación De código dinámico Son muy raros Y si bien existen Opciones mejores Que VAL O parecidas SetTimeout SetInterval Son técnicas obsoletas Y no deberían usar Que era lo que hablábamos ¿Si? SetTimeout Supongo que se refiera Que como Que vos estás En realidad No No lo veo Parecido O sea Eval Le está diciendo Que agarra esto Y lo ejecute Lo tire En ese lugar Como si hubiera existido Siempre En cambio SetTimeout Va a ejecutar Algo Que ya existe Pero después De un tiempo X Pero bueno Y no Nada En fin Bien Vamos a iniciar La pausita Así tomamos Un poquito de coquita Y me cuentan Cómo vienen Cómo vienen Cómo están Están aburridos Horrides Un chino ¿Se entiende? ¿No se entiende? Cuéntenme O yo espero ¿Cómo suena la música? ¿Suena muy fuerte? ¿Esto acá? Hola Nube ¿Cuándo se viene la de React? Hola Frank Te lo voy a ocultar Porque ya me viene Ok La idea Era cuando terminemos esto La idea era Cuando terminemos esto Que arranquemos Faltaría un poco Pero Con lo que sabemos Podríamos arrancar Más una actualizada De lo que es Mascrip 6 Pero No sé Mi idea era El terminarlo Ya que lo arrancamos Y no empezar Otras cosas en paralelo Porque igual también Está el de CSS Y No quiero andar Tipo Pisando a la gente Está Pagándole El El vivo A la gente Que sigue el de CSS Y tampoco voy a Streamear todos los días Porque No me da la cabeza Bien Snoripug dice Yo caigo acá de pedo Tengo una entrevista Para un puesto de Cuba El viernes Y estoy cagado ¿Por qué estás cagado? Contanos Tres minutos ¿Por qué estás cagado? Tranqui Yo Me tiré a una mañana Solo para Para divertirme Nomás Porque Nada Esa gente Se hizo mucho A la canchera Y Es para una entrevista En Dolarucos Y Me dijeron Que me iban a matar En la En la técnica Seguramente lo hagan Y Nada No voy a llorar Lo que quiero saber ¿Qué es lo que van a preguntar? Porque Tantos hicieron la película Tipo Bueno Hagámosla Quiero saber Quiero saber ¿Qué me vas a preguntar? ¿Código de la NASA? No sé En fin Eh Porque No sé ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No te dieron ningún indicio? Snoripug De qué es Lo que te pueden llevar a preguntar O algo por el estilo Nunca laburé en Cuba de software Y mi carrera Nada que ver con eso Bueno Yo también Cuando arranqué A programar Tenía un pedo que ver con nada Y estaba recontra cagada también Pero tranqui Eh ¿Es una entrevista técnica O es una entrevista De recursos humanos? Pensalo Eh Aparte Saben que Es Que Tipo que Sos Junior Digamos Eh O lo que sea En Cuba Porque si saben eso Tienes que estar tranqui Y si no Bueno Estudiate Cosas de Cuba No tengo ni idea Que puede ser Eh Fíjate en Fíjate En Cuba En el En Discord En Discord Justo el otro día Tiramos cosas de De Cuba Mirá Eh Cuba, Cuba, Cuba Acá No, perdón En Libros Estuvimos hablando Justo de eso Drive Cuba Mirá Es de Una Bootcamp Eh Que se llama Coder Cuba Eh Y tiene Y tiene Info Copada De Cuba Si te sirve Chusmeala Ah Me mataste No, no Es para Es una empresa Muy jodida O sea Para qué puesto es Me parece que te fuiste De tema ahí Leyendo eso Bien Nardeada Alta Nardeada Te pegaste Dale Ahí lo Geo En Discord Cualquier cosa Discord Discord Eh Que dice Mrodas W Hola Que tal Que recursos Qué recurso es ese Lo podría pasar Obvio A ver Voy a hacer un Chequeo ¿Estás siguiendo? Si no No Acá no se pasan Esas cosas Ah, mentira Eh Es NotionJS Y ahí está el link Es un recurso mío Sí Que En base A los libros De You know Javascript Básicamente Eh Lo que hago es Agarrar El libro En este momento Estamos en el libro 2 Creo que en el capítulo 2 Creo que en el capítulo 2 Y Y nada Vamos viendo los temas Voy traduciendo Yo Y Viendo los temas Eh Estamos en este En el capítulo 2 Que es todo Que habla todo De Lexical Scope ¿Sí? Eh Acá yo voy poniendo Todo lo que vimos Eh Si te metes adentro Están los Links A YouTube Ah no se ve acá Están los links De las clases A YouTube Y adentro de eso Obviamente La info De Lo que vimos en el vivo De seguida Escuchame No me merezco Un Seguir Obvio que sí Y en YouTube Obvio que también Y en Discord Romperle las bolas A la gente Eh Hola no ¿Me puedes poner el volumen Un poquito más alto? Te escucho re bajo Ah Dale Ahí ¿Se escucha bien? Avísame que no esté gritando Eh Eh Nada Un puesto de Kugash Junior Y la de Recursos Humanos Sabe que es mi primer laburo En el rubro Ella me sugerió ese puesto Así que no sé Entonces Tranqui Snorri Tranqui Eh Yo te diría que más que ese librazo Que te leíste Le pegues una leída A una mirada A 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 maten considerando que ya saben que estás para ese puesto y que es tu primera experiencia a la obra, no creo que sean tan hijos de su madre si no, Isaac, ¿en qué lugar es? ¿qué empresa es? que lo vamos a ir a buscar a todos un amigo es el que mata por otro yo también los quiero dice así bueno, vamos a seguir porque si no yo me voy ¿ves? ahí el bot te lo dice, loco si te gusta el contenido, podés apoyarme en mis redes, en YouTube en Twitch, que ya estás ahí y en Twitter, mínimo ¿esperas que querés meter a Discord y sacarte las dudas? bienvenida bienvenida, obviamente por favor, voy a tomar más coquita mirá, me indigné mirá en YouTube hay uno, me faltaba uno para los 300 me acabo de dar cuenta como loco, como loco ese contador bien, continuamos que reanudar vale la pena vos métete a Discord que yo ahora te digo qué es o de dónde es no lo puedo decir en vivo métete en Discord que dice ahí paséme caso y aparte la info la da un profe que fue compañero que fue compañero de la uro mía crack en guá pero crack bien esto ya lo vimos with acá acá otro obsoletísimo ¿sí? pero escuchen miren esta miren y no aprendan esto dice otra característica mal vista y ahora obsoleta es la palabra clave with hay muchas maneras de explicar with esta es la perspectiva de cómo interactúa con el ámbito léxico y cómo lo afecta y se explica típicamente como una forma abreviada de hacer múltiples referencias a propiedades contra un objeto sin repetir la referencia al objeto cada vez o sea yo lo veo y digo ¿por qué? ¿por qué harías eso? es como un es como un switch de objeto vamos a decirlo así miren se declara un objeto ¿sí? que tiene tres propiedades a, b y c ¿sí? y acá dice que es más tedioso hacer la declaración ¿sí? de 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 estas propiedades de esta manera con la anotación de punto ¿sí? porque repetimos obj obj.a es igual a tanto en cambio dice que es un short hunt y más fácil no aprendan esto de esta manera la palabra reservada a win vos le pasas el el la referencia y adentro decís todas las propiedades que querés que tenga ¿por qué? ¿por qué? si esto es más corto esto es más corto hago esto o sea dale dice sin embargo aquí hay mucho más que una forma conveniente de acceder a las propiedades de los objetos consideremos miren esto se declara una función fu ¿sí? que recibe por parámetro una referencia de un objeto y acá dice with es con ¿no? dice con esta referencia o a esta referencia le agrego la propiedad 2 y le asigno el valor a perdón y le asigno el valor 2 se pago y después dice bueno tengo un objeto a1 o1 perdón que le voy a agregar la propiedad a con valor 3 otro objeto o2 con la propiedad b igual a 3 y después lo que hago es llamar a fu ¿sí? con o1 ¿bien? que ya tiene una propiedad a y vale 3 ¿sí? entonces lo que va a hacer es pisar con 2 porque ya la tiene a la propiedad hola taquión y después lo que hace es llamar a fu ¿sí? ¿sí? con 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 el objeto o2 que solo tiene la propiedad b ¿sí? entonces cuando lo llama hay un side effect ¿sí? ¿por qué? porque o2 no tiene la propiedad a entonces lo que hace como es un objeto por referencia no la tiene entonces el side effect ¿sí? lo que hace es generarle la variable a la propiedad a pero en undefined y la 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 cagada ¿sí? es que si vos buscas a está en el scope global o sea se filtro el scope global por eso esto no hay que usarlo with no 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 y si en este ejemplo del código se crean está bien observar la idea es usar leticonst pero como les comentaba antes para los que recién llegan nosotros estamos leyendo los libros en moda secuencial así es como son seis libros este es el segundo la segunda peli y en esta peli leticonst todavía no aparecían por eso usamos bar ¿sí? de manera más corta bien dice en este ejemplo del código se crean dos objetos o uno y o dos uno tiene una propiedad y el otro no que era lo que habíamos visto la fusión fu toma un objeto de referencia o vj como argumento ¿sí? y llama con o vj dice sobre la referencia dentro del bloque width hacemos lo que parece ser una referencia lógica normal de una variable a una referencia de si se acuerdan que esto es left hand side ¿sí? del lado izquierdo para asignarle el valor dos cuando pasamos o uno es el objeto uno la asignación a igual dos encuentra la propiedad a y le asigna el valor dos como habíamos comentado recién sin embargo cuando lo hacemos con el objeto o dos esta no la encuentra ¿sí? porque no tiene esa propiedad y o dos punto a va a quedar indefinida ¿por qué? porque no entra acá no entra en esto ¿sí? pero entonces dice observamos un efecto secundario peculiar el hecho de que hace filtra la variable global y con valor dos o sea malísimo ¿cómo puede ser esto? la sentencia will toma un objeto ¿sí? que tiene uno o que tiene cero o más propiedades dice y trata ese objeto como si fuera un ámbito léxico completamente separado ¿sí? o sea como si estuviera haciendo exactamente en ese preciso instante y por lo tanto las propiedades de objetos son tratadas como identificadores definidos léxicamente en ese ámbito lo que le decía recién en ese en esta instancia ¿sí? y como en esta instancia o dos no tiene la propiedad lo que hace es creársela sí, sí se usa let y const se usa let y const recuerden esto que les comentaba recién que por ahora nosotros no lo estamos viendo porque en los libros de Kyle todavía no aparecen esos personajes bien dice aunque un bloque with trata un objeto como un ámbito léxico una declaración var normal dentro de ese bloque with no tendrá como ámbito ese bloque with sino el ámbito de la función que lo contiene o sea todavía más turbio si nosotros pusiéramos este valor var acá no va a ser parte de este scope va a ser parte de de este scope a ver dice mientras que la función eval puede modificar el ámbito léxico existente si se lo pasamos por string ¿sí? con una o más declaraciones porque no era que solamente podíamos poner var var a igual dos punto y coma sí podíamos poner más declaraciones todavía dice mientras que eval hace eso la tendencia with crea un ámbito léxico completa nuevamente nuevo de la nada a partir del objeto que se le pasa y bueno ahora sigue hablando de que ese objeto o dos no tenía ese identificador a y por eso pasaron estas reglas que supuestamente son normales de la revisión de lo que es del lado izquierdo de 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 la declaración dice ni el ámbito del objeto o dos ni el ámbito de fu ni en el global tienen un identificador a si ustedes se fijan acá fuera o sea todo lo que en este espacio por decirlo de alguna manera ¿sí? todo eso es el ámbito global ¿no? y en ninguno momento de esto hay una variable a ¿sí? salvo acá que en realidad es se está buscando el valor por lo tanto es un right side ¿hay cómo era? hand ahí está right hand side sí lo de una del lado derecho ahora no me sale quiero traducir algo pero no me sale y lo que al ser derecho o sea right hand lo que hace es buscar el valor de esa variable si tuviera del lado izquierdo se le asigna el valor a esa variable bien en ningún momento hay una A entonces no ni siquiera en el ámbito global había una ¿sí? por tanto ocurrió una A dice bueno lo que decíamos ni en el ámbito de O2 ni en FU ni en el global había una identificadora por lo que cuando se ejecuta el A igual 2 se crea el global automático ya que estamos en modo no estricto en modo estricto esto no pasa dice es una especie de pensamiento extraño ver con convertir en tiempo de ejecución un objeto y sus propiedades en un ámbito con identificadores pero esa es la aplicación más clara que puedo dar para los resultados que vemos además de ser una mala idea vamos a poner un rojo esto tocate tanto Eval como Wid están afectados o restringidos por el modo estricto ¿sí? Wid no está permitido mientras que varias formas de Eval indirectas o inseguras no están permitidas pero mantienen la funcionalidad principal pero bueno por suerte los NGINES de hoy en día como Google Chrome no nos dejan ser semejante negrada ¿se acuerdan? acá pingy error listo esto es inseguro ahora si ustedes tienen esto como se llama desactivado esta directiva porque entiendo que se puede desactivar nada nos vimos en Disney un besito en la frente este es mi modo de explicar Takyong Takyong recién llegué y se ríe lo explico así perdón bueno y después también está al lado del rendimiento el motor de Javascript tiene una serie de optimizaciones de rendimiento que realiza durante la fase de compilación recuerden en la fase de compilación es ese momento antes de que se ejecute el Javascript ¿sí? es ese pequeño momento antes dice algunas de esas optimizaciones ¿no? se reducen a poder analizar esencialmente de forma estática el código a medida que se lexica o sea ¿qué significa? de que se va escribiendo en ese preciso momento y predeterminar donde se encuentran todas las variables declaradas y funciones dice de modo que se requiere menos esfuerzo para resolver los identificadores durante la ejecución o sea yo escribo var a igual de entonces en ese preciso momento ya se va tipo bueno tengo una una identificadora que tiene un valor de 2 y así pa 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 pero dice si el motor encuentra un eval recuerden que ahí no había código declarado ¿sí? tiene que asumir que todo su conocimiento de la ubicación del identificador puede ser inválido ¿por qué? porque no puede saber que el el momento del lexinorm o sea el momento que vos lo escribiste más que nada porque tampoco sabe qué es lo que se le está pasando a Eval ¿sí? bueno y eso hace que se modifique el ámbito léxico y después dice o el contenido del objeto que puede pasar a Will para crear un nuevo ámbito léxico para ser consultado tipo son cosas re chinas que se tienen que evitar hacer en otras palabras dices en el sentido pesimista la mayoría de esas optimizaciones que haría son inútiles si Eval o Will están presentes por lo que simplemente no realiza las optimizaciones en absoluto su código casi seguramente tenderá a ejecutarse o más lento o seguramente más lento o sea porque está en alguna parte del código tenés Eval o tenés Will dice por muy inteligente que sea el motor a la hora de intentar limitar los efectos secundarios y los side effects de esas suposiciones pesimistas no hay forma de evitar el hecho de que sin las optimizaciones el código se ejecuta más lentamente espero que se haya entendido bien 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 eso es revisión bueno es una revisión de todo lo que vimos en este capítulo es ya ni me acuerdo en donde andamos a ver es el capítulo 2 del libro este ya es el capítulo 3 y tiene 5 capítulos este libro pero son más cortos así que tranca dice bueno en revisión el ámbito de aplicación léxico significa que el ámbito de aplicación está definido por las decisiones del autor sobre donde se declaran las funciones básicamente donde fuera que escribiste el código eso se llama ámbito léxico yo puse acá y está acá fin dice la fase de léxico de la compilación es esencialmente capaz de saber dónde y cómo se declaran todos los identificadores recuerden que los identificadores son los nombres de las variables los nombres de las funciones que también es una variable nombre de objetos esos son todos identificadores dice y por lo tanto predecir cómo se buscarán durante la ejecución ¿a qué va con lo de cómo se buscará a lo que hablábamos en un principio tipo está dentro de está la variable global o está dentro de uno un scope nestiado la palabra las palabras reservadas digamos no los identificadores son por ejemplo el nombre de la variable a b c persona color las palabras reservadas son var let const for if se me ocurre otra vez switch esas son las palabras reservadas los identificadores son los que van a tener el valor que se le asigna del lado derecho después del símbolo igual o los dos puntos depende si es un objeto o no muy bien esa es otra palabra reservada bien dice dos mecanismos en javascript pueden engañar el ámbito léxico es que son eval y will el primero como venimos hablando dice puede modificar el ámbito léxico existente en tiempo de ejecución en tiempo de ejecución es por las dudas es en este momento o sea yo acá esto es en el ámbito léxico yo simplemente lo estoy escribiendo en el tiempo de ejecución es cuando se está ejecutando el código que nosotros ahora lo vemos acá ejecutándose en este preciso momento porque pusimos un debugger si si no directamente esto no se ejecutaría no lo podríamos ver simplemente se ejecutaría y a la miércoles ya no se ya no frena más acá si porque le sacamos el debugger se entiende hola mac portal hola 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 bien eso recuerden es el tiempo de ejecución dice bueno lo de eval que puede modificar el ámbito léxico en el tiempo de ejecución que lo que vimos recién evalando una cadena de código o sea un string que contenga una o más declaraciones el segundo que es with crea esencialmente un ámbito léxico nuevo voy a sacar estas palabras que esencialmente crea un ámbito léxico nuevo ping y nuevo de nuevo en tiempo de ejecución recuerden lo crea en tiempo de ejecución dice tratando una referencia a un objeto como un ámbito perdón una referencia a un objeto como un ámbito y las propiedades de ese objeto como identificadores de ámbito que era lo que vimos en el caso de siempre siendo lío yo en el ejemplo del objeto o dos creo que era que no tenía la propiedad y se la creó y mandó al valor de ámbito al scope global y su estilo pero bueno ese es el resumen del capítulo 1 del libro 2 bien continuamos dice como ya vimos en el capítulo 2 el ámbito consiste en una serie de burbujas que era el ejemplito ese de celestito naranja y azul creo que era que actúan como contenedores o cubos en los que se declaran identificadores variables y funciones y estas burbujas se anidan perfectamente una dentro de otras si fuera una mamulla y este anidamiento se define en el momento de la creación es solo la función ¿pueden otras estructuras de javascript crear burbujas de alcance? ahora lo veremos ahí ¿qué le pasa? scope from functions ámbito de funciones o desde las funciones como quieran si la respuesta más común a estas preguntas es que javascript tiene un alcance basado en funciones es decir cada función se declara que se declara crea una burbuja por sí misma pero ninguna otra estructura crea sus propias burbujas de alcance esto no es cierto pero ya lo veremos o sea primero te dice que no y pues te dice que sí mamá cortate toda la luz en fin primero exploremos el alcance de las funciones y sus implicaciones bien acá tenemos ¿no? acá tenemos una función que se llama fu la tiene con fu una función que recibe un parámetro a que dentro tiene una variable b a la que se le asigna el valor 2 después declara una función var que tiene un código que está ahí ejemplo y acá bueno tenemos más código que es una variable que se llama c un identificador que se llama c y se le asigna el valor 3 dice en este fragmento la burbuja de ámbito fu todo esto que está acá incluye los identificadores a b que está acá bar que está acá y c todo eso está esto también lo tiene en cuenta todo esto es parte del ámbito de fu no importa en qué lugar aparezca una declaración son del ámbito que la contiene independientemente de ello este es el ámbito de todas esas cosas que nombramos de esos identificadores que nombramos recién no importa si está bar sarasa está acá abajo o acá o acá no es es del ámbito que lo contiene dice como a b c y bar pertenecen a la burbuja de alcance fu dice no son accesibles fuera de fu es decir que el siguiente código daría lugar a errores referencia a error ya que los identificadores no están disponibles en el ámbito global vamos a hacer el ejemplito para que se entienda mejor porque si no puede ser en China nosotros hacemos declaramos la función como fu fu va a tener todo eso dentro de su alcance bien pero si nosotros hacemos queremos llamar a bar a bar acá que es una función que está declarada dentro de de fu va a dar reference error porque no está definida en el scope global ni tiene su propio scope no o sea perdón no está definida fuera de fu ahí va si tiene su propio scope que es este y existe pero dentro de fu bien ah esperen que quería ponerles este bueno pin 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 vamos a u y acá vamos a poner var para que dé el error y esto se lo pego para que quede mejor el ejemplo en el notion bien ahí se entiende mejor bueno no vamos a poner este pero es obvio que console log console log a b c también uy la puta también van a fallar porque porque están dentro de fu si no están fuera de fu bien dice sin embargo todos estos identificadores a b c fu y var son accesibles dentro de fu y de hecho también están disponibles dentro de var asumiendo que no hay declaraciones de identificadores en la sombra dentro de var o sea que no haya otro identificador por ejemplo var b igual 3 porque tendría ese otro valor porque está dentro de ese scope ese alcance el ámbito de la función fomenta la idea de que todas las variables pertenecen a la función y pueden ser utilizadas y reutilizadas a lo largo de toda la función y de hecho accesibles incluso a ámbitos aneados este enfoque de diseño puede ser bastante útil y ciertamente puede hacer un uso completo de la naturaleza dinámica de las variables de javascript para tomar valores de diferentes tipos según sea necesario por ejemplo yo puedo tener salir acá yo puedo tener eh 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 puedo tener esto ahí y si yo hago eh llamo a var acá ¿por qué puedo llamar ahí? porque está dentro del scope de fu si yo hago esto vamos a ver eh pin 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 no llamo ah qué buena llamo jiji boca ¿sí? ¿se entiende? y no me avisa la meta de la función fomenta la idea de que todas las variables aparecen de función y pueden ser utilizadas y noticias a ser de todas las funciones y de hecho este enfoque de diseño puede ser bueno sí es lo que estábamos leyendo recién dice por otro lado si no se toman precauciones cuidadosas las variables que existen en todo el ámbito pueden conducir a algunas trampas inesperadas y sí y sí y sí más grande de una casa bien pausa iniciar bailar ah ¿cómo vienen? vienen bien vienen mal yo no sabía que el juego arrancó no a las nueve creo que me dijo ese a ver boca boca hoy nueve y diez central de Córdoba ahí se dejate joder media pila bueno ¿y cómo andan? ¿qué les parece todas las cosas que no hay que aprender? o sea a mí me parece me parece copado me parece yo le digo nerd a este tipo de cosas que capaz que le chupo un huevo a todo el mundo pero nosotros estamos aprendiendo gracias a los libros ¿no? de este chabón que es un disquiciado con javascript no sé a mí particularmente me gusta saber esto y y bueno pa' saberlo ¿qué onda? ¿ustedes cómo están? ¿se están durmiendo? ¿tienen sed? vayan a buscar agüita a veces es más importante saber qué no hacer ah saber qué no hacer sí que lo que sí hay que hacer qué qué hace es un trabalenguero que dijiste a veces y más voy a leerlo mejor a veces es más importante saber qué no hacer que lo que sí hay que hacer ¿aprendes mayormente de libros? no bueno no sí no no creo que es los primeros libros de programación que leo no no creo que aprendí mucho más practicando y en el trabajo obviamente en el terciario que hice aprendí poco y nada es más creo que conscientemente es el mejor momento de aprendizaje en cuanto a código que estoy teniendo en otro momento quizás lo que hacía era como bueno ver un curso no practicaba lo aprendí en el momento hacía algo recopado y y listo y ahí fue el conocimiento horas perdidas al pedo por no haber hecho practicado más ¿no? por eso está bueno hacer aunque no son prácticas y no estamos codiando en sí en este preciso momento está bueno probar las cosas que dice el libro tipo che bueno dice que va a dar error va a dar un referencia a error ah mirá vos qué bueno vamos a probarlo listo tú listo hacemos una función pin pum pan pan funciona y entendemos ¿no? que los referencia a error van a dar cuando una variable que estás tratando de usar no está definida ¿sí? hermoso me parece hermoso no sé qué es un libro dice ese después otro libro que alguien lo había nombrado que es reconocido en cuanto a che si van a leer libros de javascript legan este que es eloquent javascript es un poco más hasta donde yo sé que es un poco más una vez desde cero ¿sí? entonces nada o sea habla igualmente habla de de valores tipo superadores que es lo que vimos al principio de todo o sea esto lo vimos nosotros de environment esto no sé a ver de qué habla acá cuando habla de environment por ejemplo me mata porque puse hice click ahí y no me está mostrando environment acá está ese tiene versión web creo sí están todos en o'reilly pero justo yo entre hechos me hago después está este otro de good parts que también lo recomiendan leer es cortito y Kyle Simpson que es el creador de los libros que estamos leyendo nosotros le tira una bronca creo que lo odia al que hizo este libro porque el que hizo este libro habla como que hay las buenas partes de javascript que hay que aprender esas no las malas y el otro dice no hay que aprender todas porque si no no sabes lo que estás haciendo mal bueno calmate el bind es algo que todavía no me cierra digamos no lo termino de entender el tema es que el binding es cuando trabajas con clases espero que se estés refiriendo a eso a ver no en realidad acá está hablando de la asignación sí acá está hablando de la asignación con led por ejemplo vos te referís al método el método no me parece sí acá no está hablando de me lo imaginaba no está hablando de eso vamos a ver mdn actualizado miren miren esta hermosura qué belleza le pusieron un dark no lo puedo creer dice el método bind crea una nueva función que cuando es llamada asigna a su operador this el valor entregado con una secuencia de argumentos dados precediendo a cualquiera entregado cualquiera entregados cuando la función es llamada es un valor que será enviado a la función destino cuando se llama la función de enlace este valor será ignorado si la función de enlace es construida usando la operador mío la verdad que esta descripción es bastante funera la función bind crea una nueva función con el mismo cuerpo propiedad interna en términos de mascript 5 a ver un ejemplo porque esto es mascript 5 o sea ya no se usa que yo sepa lo que siempre es hacer que una función que sin importar como es llamada siempre apunte al mismo objeto con la referencia is esto de this lo vimos la otra vez recuerden que depende de que this va apuntar dependiendo el contexto en el cual es llamado o sea si lo llaman objeto si lo llaman una función si lo llaman global scope si ven get x es donde está es un módulo que acá no se porque dice acá es esta función que dice this es que x en este en este en este en este en este scope va a valer 81 está bien ¿por qué? porque está llamando o sea se está utilizando dentro de este scope ¿si? por eso acá vale 81 ahora get x acá vale 9 ¿por qué? porque no se está haciendo module.getx se está haciendo esperen ahora me marie porque en este caso dice apunta al objeto global pero ¿por qué al objeto global? si ahí me cago ¿eh? crea una nueva función con dis asociar al objeto original model ok ahí me perdí ahí me perdí justo pasó ¿qué orre me recomiendan para no j es secualize secualize bueno secualize no es orm ah pará o no debería ser mongo de b o mongoose orm no oh yes posgrés mysql ah si si he estado bien secualize eh si ah si 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 estaba bien mapeador de los gustos relacionales dejaba pensaba está bien mongoose creo que también eso sería una rm a ver es el adaptador para mongo de b ¿no? pero es una rm rm si entonces vendiar sería pasarle el valor de this a un scope a otro me mataste el siguiente uso de simple un simple porque yo pensé que había entendido esto pero claramente no porque ponele no entiendo no entiendo acá llama a la función de este módulo ¿no? este objeto que tiene un método getx ¿sí? y acá lo que está haciendo es guardar esa función en getx creo que por eso mira como está guardando esta función o sea esto está sí está guardando lo que tiene la propiedad getx que es una función pero no la está llamando en este contexto acá está apuntando al scope global ahora entiendo un poco más cuando lo llama está sobre el scope global y después dice ahí lo windea a módulo ¿sí? y ahí da un 81 otra vez porque le dice che mira yo estoy enlazándote con módulo que módulo en ese en ese en esa instancia tiene su propio scope entonces x vale 81 ¿se entiende? ese creo que ahí lo terminé de cachar obvio que después me olvido ¿no? pero bueno bien vamos a continuar aguardenme un un segundito porque necesito hacer una cosa perdón estoy mandando mensajos porque algo personal mi desculpa de villa ahí ahí está perdón cirjillo bueno bien ¿y por dónde estábamos? ¿saben que no me acuerdo lo que significa esto? ocultar en el coplano ocultación a simple vista ok bueno ¿qué dice Juanma? dice una manera de tener que evitar esas giladas poner dentro del módulo let self igual this y en get x hacer return self punto x ok sí eso lo había visto para que no apunten al scope global creo que es ¿no? correcto bien dice ¿puedes ocultar variables y funciones encerrándolas en el ámbito de una función? ¿por qué sería útil ocultar variables y funciones? dice hay varias razones y suele surgir del principio de diseño del software principio de mínimo privilegio también llamado a veces mínima autoridad o mínima exposición dice este principio establece que en el diseño de software como la API de un módulo objeto se debe exponer sólo lo que sea mínimamente necesario y ocultar todo lo demás ya que si no se estarían exponiendo muchas variables o funciones que de otro modo deberían mantenerse privadas veamos este ejemplo si alguien sabe cómo resolver eso de Mac lo agradezco porque si no le voy a terminar regalándole un video no mentira pero me me genera violencia ¿qué es esto? es nuevo esto bien acá en este ejemplito yo me perdí lo que estamos hablando sí bueno ocultar las cosas que ocultar lo que es necesario para que no quedan expuestas cosas que no deberían quedar públicas por decirlo no dice en este fragmento la variable b y la función do something else son probablemente detalles privados de cómo hace su trabajo do something hacer algo por eso está o sea entiendo que lo da como privado porque está metido dentro de la función do something entonces ¿por qué declararíamos por fuera esa función para que se pueda llamar desde el exterior? o sea no no tendría sentido dice dar acceso a b y a do something else ¿sí? no solo es innecesario esperen esto no sería lo había copiado mal no quiero hacer lío do something no no está bien está bien está bien hecho si cuando raunches lo tengo no lo estoy está acá mira lo estuve usando para las para unos para cuando un chrome no me dejó hacerlo de level como se puso la gorra lo tengo lo tengo está muy bueno dice bueno en este fragmento la variable b y la función do something else son probablemente detalles privados de cómo hace su trabajo do something 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 ¿cómo se diga? dar acceso a b y do something else ¿qué tal ya? ¿cómo se dice? something samsung samsung ahí dar acceso a b y do something else no es solo innecesario sino también posiblemente peligroso en el sentido de que pueden ser utilizados de forma inesperada intencionadamente o no y esto puede violar los supuestos de precondición de do something ¿sí? un diseño más adecuado ocultaría estos detalles privados dentro del ámbito de do something como por ejemplo este ¿sí? que era lo que vimos antes o sea si esto se está buscando porque voy a o sea si do something usa do something else porque voy a declarar por fuera esa función si es algo propio de hacer algo ¿sí? hacer algo do something dice ahora b y do something else no son accesibles a ninguna influencia externa sino que son controlados únicamente por do something las funcionalidades y el resultado final no se han visto afectados pero el diseño mantiene los detalles privados lo que suele considerarse un mejor software ¿sí? claro iba a decir una cosita pero está bien perfecto ¿se entiende por qué pasaron se pasó esto esto de run a la función do something porque básicamente espero no estar diciendo todo el tiempo mal do something porque el que sepa inglés debe estar explorando el dedo oído pero creo que se pronunció así porque básicamente esta función está diciendo che mira yo estoy haciendo esto ¿sí? entonces si esta función está haciendo esto ¿por qué la voy a declarar afuera para que la pueda usar cualquier otra persona? no es algo que quiero que se use por cualquier otra persona quiero que la use solamente esta función mismo el valor de b ¿por qué quiero acceder al valor de b acá afuera si yo la estoy declarando ahí adentro? por eso hay que tratar de evitar hacer esas cosas ¿sí? y usar esto de el principio de mínimo privilegio no exponer al scope global nada que sea que no sea necesario bien después dice evitar colisión ya estamos casi terminando bien evitar colisión dice otra ventaja de ocultar variables y funciones dentro de un ámbito es evitar la colisión involuntaria entre involuntaria perdón entre dos identificadores diferentes con el mismo nombre pero diferentes usos previstos por ejemplo dice acá se viene el 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 acá acá la función foo ¿sí? tiene dentro otra función que se llama var ¿no? que declara la variable i ¿sí? y le asigna un valor a 3 y espera por espera por parámetro quería ver si se escuchaba algo de la cosilla espera por parámetro la variable a bien y después y después acá abajo en la misma función foo tenemos este for que va de 0 a 10 entonces cuando esto se empieza a ejecutar i vale 0 ¿no? i vale 0 perfecto var i 0 var i igual i igual 0 o sea scope global scope de fu perdón entonces viene a var hace i por 2 0 por 2 0 vengo para acá a vale 0 i vale 3 ahora y hago 0 más i va a dar 3 esto se vuelve a se suma 1 i ahora vale 1 en esta instancia valía 3 pero ahora se empieza con con 1 entonces 1 por 2 2 meto acá y vale 3 2 más 3 5 si no me estoy si no me estoy pifiando ¿no? vamos a hacer eh como puedo hacer para que no explote todo porque ya sabemos que es un bugle infinito vamos a voy a poner la música otro día busco otra música chicos les prometo bueno vamos a hacer que explote la compu mentira vamos a hacer ay la compu lo que dije que no quería hacer bien no hagan eso en sus casas les quise meter un debugger antes de ejecutarlo y me cago esperen 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 quiero que vean lo que les estoy diciendo ahí está vamos 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 ahí está bien y vale cero ¿sí? esto se empezó a ejecutar ¿no? arrancó hizo guardó en la variable var todo lo de esta función viene se empieza a ejecutar y vale cero ¿no? va a var que vale a igual cero porque es cero por dos cero ¿no? ahora y que está valiendo cero vas a valer tres ¿bien? a que es cero más i u tres hermoso ya ahí hicimos un cagado viene por acá suma uno ahora i ahora i vale cuatro yo antes le empifié i vale cuatro ¿por qué? porque valía tres entonces le sumo uno cuatro bien cuatro dos por cuatro ocho pingy viene para acá vale ocho i valía cuatro ahora vale tres ¿ven? el quilombo que hay nada hermoso vamos a cerrar esto antes de que explote todo ahí está y bueno eso ahora es lo que quería explicar dice la asignación de i igual tres dentro de var sobreescribe inesperadamente la i que se declaró en fu sí sí acá sácate en el bucle for en este caso resultará un bucle infinito porque i se establece a un valor fijo de tres y que siempre permanecerá menor a diez la asignación dentro de var necesita declarar una variable local para usar independientemente del nombre del identificador que elija o sea que agregando un var y igual tres o sea agregándole var let o const eh sí const porque igual ahí no cambia eh arreglaría el problema eh de esa variable shadow shadow o esa variable en modo sombra como le quieran decir shadow shadow me parece un nombre hermoso porque es imposible reproducir shadow pero bueno si nosotros hacemos vamos a hacer lo que quería lo que la funcionalidad realmente quería hacer si vamos a eh ah no eh me cago en la puta yo quería compartir que hago estas cosas en LinkedIn pero yo no puedo compartir esto porque yo me voy puteando potente el hackeo de la NASA si pingy pingy y ahora esto va a funcionar bien bien porque porque va y este ahí va a estar en este scope y este ahí va a estar en este scope si eh bien otra forma sería elegir otro nombre si pero si por algún motivo no podés o se te canta volver a ponerle ahí porque sos re heavy re jodido lo haces pero no te olvides de bar o let si para que no te pase no quedes como un bolude mmm bolude 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 bien eh espacios de nombres globales esto de que estuve leyendo es algo que me gustó que no tiene creo que va en la en la tan 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 muy malísima vamos a hacer dice espacios de nombres globales un lugar donde es más probable que colisionen las variables es en el nombre en el ámbito global las bibliotecas cargadas en tu programa pueden colisionar fácilmente entre sí si no ocultan adecuadamente sus funciones y variables internas privadas si si en algún ningún momento se les ocurrió pensar en eso en ese momento que yo leí eso me di cuenta que tampoco había pensado eso nunca madera si nosotros estamos recusando real por ejemplo y una de las librerías no sé recruter deja expuesta en su package una variable que usa otro paquete si van a colisionar y ahí se va a armar un requilombo entonces esto por eso es mucho muy importante dice bueno las bibliotecas cargadas en tu programa pueden colisionar fácilmente entre sí si no se ocultan adecuadamente sus funciones y variables internas privadas este objeto se utiliza entonces como un espacio de nombres para esa biblioteca donde todas las exposiciones específicas de la funcionalidad se hacen como propiedades de ese objeto ese espacio de nombre en lugar de como identificadores de nivel superior de alcance léxico por ejemplo acá se declara un objeto que dice realmente librería cool que tiene una propiedad awesome you're welcome you're welcome just you capaz que habla el español y está bueno te quiero te quiero el obvio do something que tiene una función y do another thing otra función bien por eso por las dudas entre todo mi delirio místico es importante mantener las variables o funciones que no son necesarias exponerlas públicamente de manera privada bien gestión de módulos con el enfoque de módulos evitas colisiones utilizando cualquiera de los distintos gestores de dependencia utilizando estas herramientas ninguna biblioteca añade identificadores al ámbito global sino que se requiere que sus identificadores utiliza estas herramientas dice utilizando estas herramientas ninguna biblioteca añade identificadores al ámbito global sino que se requiere que sus identificadores sean importados explícitamente a otro ámbito específico mediante el uso de los diversos mecanismos de gestor de dependencia como por ejemplo NPM o YAN no sé si hay otro no recuerdo simplemente utilizan las reglas de alcance tal y como se explican aquí para imponer que no se inyecten identificadores en ningún otro ámbito compartido y que en su lugar se mantengan en ámbitos privados y no susceptibles de colisión lo que evita cualquier colisión accidental de ámbitos de este modo se puede codificar de forma defensiva y conseguir los mismos resultados que los gestores de dependencia sin necesidad de usarlos básicamente no exponer cosas que no son necesarias que no se encuentran Gracias.